Qué bueno, qué bueno. Uy, ¿todas las flores son de una floría? Ah, este es un carácter pequeño. Oye, sugerente, no te olvides de parar, no te te pases, ¿ah? ¡Sugerente! ¡Maurino! ¡Maurino! ¡Oye! ¡Maurino! No te olvides de parar las flores, ¿ah? Despacio. Este... ¿Cómo fue? Fiorella. Fiorella, Fiorella, este... ¿Tus flores sí llegaron al tiempo? Sí. ¿Dónde has estado llegando después de la partida de Perú? ¿Las mías estaban llegando cuando te pregunté? Hay que reclamar, ¿eh? Mmm... ¿Tú le creen? Sí, claro. ¡Claro! Bueno... Este es el equipo de los hilosos de la cumbia. A partir de ahí... El equipo de los hilosos de la cumbia. ¿No? Los hilosos de la cumbia. Están por aquí. Ellos van a hacer... Los teletubbies, los teletubbies.